El debut celeste en el torneo nacional fue soñado. Los dirigidos de Mariano Soso se impusieron por tres goles a cero ante Deportes La Serena en el Estadio El Teniente en la primera fecha del campeonato 2022. El equipo muy 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 bien, así de a gusto, no importa que lo hagamos, pero jugando así como jugaron. Muy bonito. ¿Sí? ¿Bueno? Sí. ¿Triunfo para ti el mejor jugador? Todo. Muy buen triunfo, sólido, contundente. O'Higgins juega bien, gusta y golea, y es que los celestes exhibieron una fórmula clara de ataque, la que permitió apenas a los cuatro minutos de iniciado el encuentro abrir el marcador con el remate del nuevo delantero Facundo Barceló. Luego a los 28, el capitán Pedro Pablo Hernández amplió la ventaja desde los 12 pasos, y antes de terminar la primera fracción, el joven Fabián Ormazábal le puso el cerrojo al marcador tras anotar el 3 a 0 definitivo. Tenemos que marcar este estilo, y este estilo te lleva a altas intensidades, y creo que fue un buen primer tiempo, en el segundo pudimos manejar un poquito más las pelotas, pero bueno, era lo que queríamos, queríamos abrir con un triunfo con nuestra gente, era importante, ya la pasamos mal el año pasado. Muy feliz, pero sobre todo por el rendimiento del equipo, creo que veníamos haciendo una gran pretemporada, y bueno, que se vea reflejado dentro de la cancha es importante. Con este resultado, Los Celestes lidera la tabla de posiciones, seguidos por Universidad de Chile, Colo Colo y Católica, liderazgo que esperan mantener a lo largo del torneo. O'Hins ahora prepara su siguiente duelo este viernes a las 18 horas, ante Palestino, en el municipal de Las Cisternas.